Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras lo que quieras Con quien tú quieras que más da Ya he comprendido que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras puedes irte ¿Para qué hacer te esperar? Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras Regresa Adiós amor, adiós mi amor, mi amor, mi amor Regresa Cuando quieras Regresa Regresa